jala jala billi jala, jala jala chupi jala el del mono es una mierda, billi jala mira jala cabrones, mira jala mira como entiendes, mira como sabes ser cabrones es un cabrón, este sabe mi idioma, me esta entendiendo todo esta enterado ¿por qué dijiste cabrones? yo nunca le he dicho cabrones y muy buenas a todos, que tal, como estais? bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK bienvenidos de nuevo a Auri5 y continuamos con nuestra serie donde estábamos el ultimo día antes de recordar, tenemos el sorteo de stand gaming abajo en la descripción del video tenéis el enlace, no dejéis pasar la oportunidad cualquier juego de stand gaming puede ser vuestro, simplemente haciendo clic en el enlace que tenéis abajo en la descripción, el que esta arriba del todo sorteo de stand gaming tíos no dejéis pasar la oportunidad y también recordad que tenemos el enlace para los directos de Twitch abajo en la descripción tenéis el enlace para Twitch el otro dice directo de Conan Exile voy a abrir un servidor para Conan Exile para hacer directos para el nuevo parche directos de ARK, el mapa Fjordur se estuvieron haciendo, de diversos juegos si queréis venme en directo, abajo en la descripción los directos del enlace de Twitch y también recordad tíos el otro día hice un directo en Youtube muchos ni siquiera sabéis que tenéis Twitch pasad por el enlace de Twitch seguidme y así estáis atentos a los directos gente y bueno gente nos queda saber muchísimas cosas hoy tengo una duda de por ejemplo de Chandra, el tema de la sangre Gero dijo que le va a analizar y va a ver cómo iba el tema la piedra esa que conseguimos nos tiene que decir Gero qué hacer con ella si finalmente ya sabemos qué podemos sacar de ella que no en principio Gero creo que puede sacar elementos y puede sacar elementos de ella sería la hostia la cosa que no sabemos ni cómo se farmean ni cómo se consigue ni nada sabemos que los jala jala dijeron norte, norte, pa 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 para arriba Thorin pero no sabemos nada entonces o Thorin sabe todo cómo se hace o nosotros tenemos que buscar unas papas y seguirlos y ver cómo lo hacen la cosa es que necesitamos esa información a lo mejor es una piedra que tenemos que sacar una en la cueva se refina de otra cosa no lo sabemos vale así que es importante tenemos que descubrir eso y sobre todo ver si Gero nos puede decir cuánto elemento puede sacar de ella si se puede sacar elementos y qué materiales dijo que puede sacar más de uno pero bueno de momento lo más importante es hablar con Gero lo primero vamos a ir para el taller y a ver qué nos cuenta Gero vale que es lo más importante y sobre todo tengo que preguntarle por cabezona no sé cómo ha ido el tema con cabezona pero ¿qué pasa? nada venía a preguntarte lo primero ¿la sangre cómo va? pues en ello está nada todavía no sabemos nada no de momento de momento nada oye me dijiste que iba a tardar poco ¿cómo que tarda tanto? porque aunque la máquina es similar a la que tenía antiguamente digamos que los materiales que he usado no son los mismos precisamente ya vamos que al final va a tardar un poco en ese momento sí por desgracia sí y no tenemos forma de acelerarlo y es que a ver si Chandra se vaya al traste ¿sabes? por el análisis que le hice preliminar a ella físicamente no no lo parecía está débil pero no no parecía grave no sé a mí lo que me preocupa es que se la coma el otro bicho ¿sabes? que la pille en un momento que se quede cao y se vaya a la mierda por eso le dije que estuviera aquí porque por lo menos podemos intentar hacer algo no mucho pero bueno bueno a ver si la convenzo para que venga esta esta me recuerda muchísimo a lo que usaste con la época de las altopleuras o sea ¿es el armazón solo o qué? si el sistema es el mismo lo grande es el interior obviamente son distintos materiales los que he usado aquí ya allí tenía metal oscurecido que aquí no tengo ya ya aquí no tenemos nada mírame como voy con los trapos puestos ¿sabes? así me va claro te voy a preguntar también el material ese raro que conseguimos que conseguimos es el que estaba buscando el uno plan y un tenen ese ¿sabes algo de él ya? que podemos sacar de él de momento no estoy intentando montar una mesa para hacer una prueba preliminar hay si de dureza, densidad y esas cosas aparentemente por lo poco que he estado examinándolo tiene muy buenas propiedades y yo creo que se pueden hacer muchas cosas con él pero hasta que no lo analice a fondo no te puedo confirmar nada vale parece estar compuesto de elementos que es por lo que me llamó la atención si lo puedo descomponer podríamos sacar el elemento de él vale lo que pasa es que para eso estoy seguro que haría falta la maquinaria adecuada ¿no? ¿ya la podemos tener? creo que puedo llegar a transformar esta misma máquina para que haga eso pero ahora mismo está ocupada, claro ya y solo va a hacer una máquina nueva con el gasto de material que ello conlleva y demás claro que estamos muy limitados ese problema ya, ya, ya y como no nos trae mucho más farmero jala jala y Zorin dijo que iba a farmer y no traía nada bueno, de momento para ir haciendo las cosas que tenemos lo que más nos está limitando es el tema del elemento o sea que lo que más prisa nos corre es el material este que nos han traído ya, ya y sobre todo descubrir la fuente para conseguirlo nosotros ya es que sea la cosa no sé, intentaré hablar con los jala jala a ver si con el idioma jala jala mío me entiendo con ellos o lo que sea o consigo encontrar Zorin y que me diga hable con ellos y que nos diga cómo se consigue bueno, lo de encontrar Zorin ya es más difícil es más fácil que te pegue con tu amigo a puñetazos que encontrarlo ya, 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 ya lo sé yo no lo he vuelto a ver, desde que lo vi la otra vez yo creo que lo habré visto tres veces desde que llevamos aquí sí así que imagínate cómo está el plan y en teoría antes estabas más cerca porque estabas tú dos mil ya, 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 ya ah, su puñetera bola ya, bueno, pues, eh voy a intentar a ver si lo localizo a él si no lo localizo a él voy a intentar hablar con los jala jala y a ver si ya me dicen cómo conseguir las piedras esas va, con lo mejor suena simplemente farmeando una piedra del suelo y estamos perdiendo el tiempo vale, pues va a ser bien buena suerte con el control Zorin si no, busca buscar a la cabeza había uno que hablaba de tu idioma, ¿no? ah, sí, pero bueno, adivina dónde está, ¿sabes? tampoco tengo un gps en el culete para saber dónde se encuentra además de la chica esa pero, a lo mejor alguno si te dijo el nombre por el nombre te saben indicar, lo que sé ah, bueno, es un plan me voy a acercar al campamento de ellos, a ver si hay alguien y pregunto por ella y a ver si alguien me dice dónde está muy bien, yo a ver si fabrico la mesa esa que te he dicho vamos tú, vamos a ir pirando ya hablamos, ¿vale? vale, ya hablamos bueno, pues tiro para allá tiene razón 0 lo mejor lo podemos encontrar en el en el campamento Jala Jala o en el campamento Jala Jala podemos encontrar la tipa esa que sabía Anshin, Anshin, Anshin no sé cómo se llamaba la tía, Anshin tiene nombre como de detergente a ver si podemos encontrarla allí que estaba preocupada porque atacamos el campamento y oye, a lo mejor desde ahí podemos hacer algo, ¿sabes? y nos puede explicar algo o puede decir dónde lo saca el material que tengo esa duda dónde saca el material, dichoso material a ver no me acuerdo por dónde era el campamento esta gente a ver, en principio Jala 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 ahora mismo saben que soy... bueno, entre comillas el campamento aquí delante el campamento ahí delante, ¿no? ahí delante lo que era por aquí acampamento Jala a ver, si está ahí delante ah, de hecho hay un tío ya que se están moviendo con un con un mon yo tengo las copetas recortadas aquí como si me pongan un tío vacío mal le saco las recortadas y le pego la frente, ¿sabes? de hecho voy a dejarla cargada por si acaso meter todos los cartuchitos voy a guardar el arma para que no lo vean así de mala hostia y voy a comprar ahora si está la tipa acá supongo que esta gente sabe que yo soy ahora de... como coleguitas porque me pedí ayuda en principio Jala Jala, Viri Jala no se enteran nada a lo mejor ha dicho gilipollas no se apena en mis idiomas eh eh ahí no llevo en un arco como acerca ese bicho y te pigo con la recorta en la frente Jala Jala eh me estas saludando de buena vale, vale jala, jala 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 ah jala 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 Oye, cuando les digo jala, jala, billy, jala, ¿qué les estoy diciendo en verdad? Absolutamente nada. Bueno, pues para mí me cuenta. En la empresaria creen que tenés problemas para hablar, pero... O sea, que soy tontito. Un poco. Creen ellos. Les voy a dar con la escopeta en la frente. Se van a enterar. Preferiría que no, porque no sé cuántas balas tenés, pero hay muchos animales. 168. Suficiente. No sé, no hay tanto jala, jala. De los cargos. Uy, cuando veas a los... a los grandes. ¿Y tú qué haces aquí? Ya estoy coordinando con ellos. Por lo que me dijeron, el último envío de recursos llegó. ¡Ah! Oh, sí, sí. Trajeron un montón de recursos, un montón de historias. Bueno, quiero ir al campo. Oye, a lo mejor hay algo que nos podamos llevar del campamento. ¿Hay recursos y esas cosas? No. ¡Oh, espérate! Está ahí, está ahí. ¿Y dónde llevaron el otro día las cosas? ¿Has mirado así más cosas? ¿Nos podemos llevar algo más de ahí? La idea es que después de la cacería lleven más recursos para el laboratorio. Para él. O por así decirlo. Entiendo. Vale. Por lo que pude... ¿Ya repararon lo que partió el otro día? Sí, mira. ¿Trabajan rápido? Sí, sí. Además, algunos duermen acá, así que no les gusta tener agujeros. ¡Eh! Ese Pili Jalama tira una mierda a la frente. Eh, ¿recordás que dije que algunos viven acá? Bueno. ¡Eh! Pose traste y los rompiste todos los muebles, así que me parece justo. Le voy a meter al Jalajalado en la frente con la escopeta. Como no viene, se disculpa a mí. Anis, ata. Hay que enseñarles quién manda. No, pues no ha dicho nada. No te escupió, eso es un buen paso. Que le meto, ¿eh? Que me está poniendo nervioso. Eso, eso. Y tira para allá. ¿Tienes recursos? ¿O no? No, lo que quiero es que me hagan caso, tío. Que me tira una mierda a la frente. Que me han tirado una mierda a la frente. Que luego me piden ayuda para matar a un bicho gigantesco, ¿sabes? Esta gente el otro día trajeron un material raro. Sí. Y es el que no más nos interesa, aparte, todos los materiales normales. Es el que están por ir a cazar. Eso. ¿Cómo que...? Ah, que se caza, que no se farmía. Normal. No es una piedra. Es el corazón de una criatura. El corazón de una criatura. Bueno. El corazón es decir, es el núcleo. Es lo que le permite moverse a una variedad de golem que parece que existe en este mundo. ¿Ves al del mono? Le tengo manía. Me está mirando, está apuntando. Ay, entraste a su casa y le rompiste todos los muebles. Si alguien te hace eso, vos también le vas a tener manía. Ah. ¿O no? Sí. El otro día les pedí que me dieran un cochino gigante. Quiero mi cochino. Se lo dices ahora. Si no, no voy a hacer nada con ello. Quiero mi cochino. No te necesitan para nada. Ah, pues nada. Pues que se coman el jala-jala. Cuando acaben todos destrozados y todos comidos, que se busquen las papas. ¿Quieres elemento? Quiero elemento y quiero mi cochino. ¡Jala-jala! Vidi jala-jala cochino pa' mí. Ah, ah, cochino. ¿Cochino pa' mí? Sí, cochino pa' mí. Hoy, hoy. Eso, hoy, hoy. Eso, hoy, hoy. El del mono entiende. Danes, no. Das, das, das. Das, das. Das, das, das. Eso, eso, dámelo. Que vos sos un cochino. Ah. ¿Quién ha dicho eso? Vos. Ah, yo. No me he dicho que soy un cochino. Oh, aquí tengo el cochino. Oh, fue tanto mamadísimo. Ah, ya lo puedo... Oh, qué cochino. Me lo voy a guardar. No sé a qué se pierda. A ver. Algo. ¡Ah! Solo he acojonado. No sabes lo que es la otra bola. No, acabas de hacer desaparecer un animal en su cara. Dasne. Yestata. Soy un dios supumo. No entienden nada de español. Así que todo lo que grites en español es inútil. Pero... Seguí gritando. Adelante. No, espera, espera. Los voy a acojonar más. Mira, mira, mira. Jala, jala, Billy, jala. Acá. Mira, mira cómo se tiran pa' atrás. Mira el del mono. Mira el del mono. Está acojonado, eh. No, ahora te tiene más manía. Ah, vale. Bueno, que vos. Ay, cómo disfruto de estas cosas con estos tucos. Bueno, son personas que son... Que me están apuntando otra vez con la mierda. ¡Fuera! Guarda el arma. Guarda el arma. Vale, sí. Va. Bueno, hablemos del tema. Ya, listala. Eso. Please, dase. Dase. Eso, dase, dase. Yo, Dios supremo. Han, gran jala. En verdad, técnicamente, técnicamente medio lo soy, ¿no? De cien por ahí. Hasta donde yo sé, en este momento vas a estar mortal como cualquiera de nosotros. Ay, de verdad. Son pequeños detalles. Bueno, el del mono ese que coordina el ataque, así que tengo que hablar con él. Eso, coordina con el ataque este del mono. Y dile a ver si podemos ir a ver cómo Kahn sigue en la piedra azul. Anda, que es lo que nos interesa saber. Son detalles. O sea, yo no he hecho yo nada. Ya, me. Sostiré. Daiketra. ¿Y o qué? Sae. Das. ¿Qué le estás diciendo? Que me pida disculpas, ¿no? No. Le pregunté cómo va a ser la cacería. Él no me dijo nada. Lo que quiere decir que va a ser donde ya coordinamos. Ellos se van a retirar y se van a preparar. Vale. Pues vamos para allá. Bueno. A ver, es que es lo que más me interesa. A ver cómo cazan eso, ¿sabes? Es que necesitamos ese material. Porque por mucho que no hay materiales normales y en elementos estamos en la mierda. Dice Jerof que lo mejor de ese material podemos sacar el elemento. Sí. Bueno, se ve que la parte exterior de la piedra tiene un compuesto similar al elemento. La energía que genera es particular, pero va a ser falta definarla de una manera particular. La cosa es que es posible. En cuánta cantidad podemos farmearlo y cuánto elemento sacamos de lo que farmemos. Es el lado difícil, pero bueno. Teniendo en cuenta que es el núcleo de la criatura, es uno por criatura muerta. Sí, por eso mismo. Cuando has dicho que es el núcleo, ya he dicho y la acabamos. Como no saca muchos elementos de cada uno, estamos en la misma. Probablemente sea un tema de refinarlo. Sí. Y no tiene muchas máquinas. No tiene mucha maquinaria, tiene mucha tecnología. Así que el primer elemento va a ir para eso. Es recuperar lo que tenía él. Seguramente. Muy bien, vamos. Vale, yo voy en mi cochino nuevo. Oh, cómo mola el gran jala-jala. Espero que nos hayan dejado la puerta abierta. No lo sé. La verdad es que es moro, un montón. ¿Ponin, estás bien? Ya, mi caballo es tan nervioso. Llevo un par de días acá. Bueno, nervioso, nervioso. Más bien piensa en volar. Piensa en salir del lugar donde está rodeado de criaturas que se lo pueden comer. Ah, bueno. Oh, este bicho es más rápido que tu caballo. Ja, ja, ja. Jala, jala. Hostia. ¡Oh, parte las piedras! Hostia, caballo de salir muy rápido. Entiendo, entiendo. Te dejo ir delante, entonces. No es que sea más rápido tu caballo, es que he derrapado. Tenemos. Muy bien. El problema es que nos gira mucho. ¿No ves? Los michelines que tiene a los lados. Es como más inercia. ¿Entiendes? Ah, eso. No, pero ¿a dónde voy? Si es que no sé dónde ir. Ve tú delante, yo te sigo. Estamos cerca. Vale. Cruzando eso hay una subida. Ahí deberían estar ellos. Ah, ok. Bueno, te sigo. Tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de bicho da a ese... ese corazón. O núcleo, como lo llaman. Vale, parece que es por acá. Esta parte es imperdida. Tenemos que subir y ahí... Y ahí están ellos. Vale, sí. Veo una bengala. La misma bengala que usaron para emboscarme el primer día. Así se coordinan. Ah, sí. Genial. Tengo entendido que había otras tribus, pero al parecer fueron extintas por el... por la criatura. Ajá, ajá. Están montados en anquilos. Sí. Campamento. Vale. El elemento ellos lo utilizan para temas rituales. Ya. Oh. Creo que estos anquilos viven por la parte del volcán. Ah, hay un volcán en este mundo. Hay un volcán. Está bastante agresivo el lugar, pero... Estos animales son mestizales. Ellos los crían exclusivamente para esto. Así que... O sea, que ellos matan a este bicho por algún motivo. Por eso. Usaban el corazón por un ritual. Vale. Pues dile que voy a... Antes de que la criatura llegara y reemplazara a sus dioses, utilizaban ese cristal. Ah. Elemento. Metales. Varias cosas. Vale, vale, vale. Entiendo. Así que... Para ellos es como una joya, ¿no? Una especie de joya, a veces especial. Sí, no tienen... No tienen un uso práctico para ellos. Ya veo. Vale. Podríamos mantener un poco de distancia. Sí, grande. No debería estar en algún lado de la criatura. No por eso, sino por... Mira, han marcado allí. Podría haber ni de pernos. Sí. Han marcado allí. Sí. Vamos a sacar esto. Es lo más útil de la cámara de fotos. Poder acercar y ver. Parece que es un golem lo que van a matar. Es un golem lo que da eso. ¡Hostia, tranquilo! ¡Oye, ese golem! Como te dije, los crían para esto. ¡Hostias! Pero esos han quedado son la leche. No exactamente. Están hechos... ¿No? ¿Cómo puedo explicarlo? Serían como el depredador natural de esa criatura. Probablemente contra otra cosa no sean tan útiles. Guau, pues se lo han cargado. Ahora van a venir. Sí. Van a pararse delante tuyo y te van a llevar con la bolsa. Es un tema ritual para ellos. Así que no hagan la bolsa hasta que uno de ellos llame. Uf, me están complicando la vida. Claro, como que fuera más fácil matar al bicho a puñetazos. A lo mejor lo que han hecho es pillar simplemente la bolsa y me la traen para acá. Puede ser. No lo sé. Habrá que preguntarles. A lo mejor no soy digno de... ¿Ah? Me costó convencerlos de que le llevaran uno, así que no creo que sea problema la segunda vez. Ya. Bueno. Vienen para acá muy tranquilos ellos. Es un plasito de los anquilos. Y yo no les provocaría mientras están arriba esas cosas. Ah, no, no, no. Ahora bien, estamos hablando de perder. Bueno. Bueno, habla tú porque yo no estoy mentiendo con esta gente. ¡Ame! ¡Saya te! ¡Ame te! ¡Dase a toda! ¡Saya te acá! ¡Kodiaco! ¡Oh! Vale. Diría que gracias por la bola. ¡Kesa! Gracias. Ahora dile... Nos hacen falta 500 más. Oye. Yo voy a ir hablando con ellos. Nada. Dile que si quieren que liberemos el campamento hace falta muchas más de estas, que si no es que no podemos. Oye. Háblele con ellos. Bueno. Vale. Entonces te quedas aquí con ellos. Sí. Supongo que sabes cómo voló. Sí. Si no me lo apañaré. Ahora dile de mi parte... Que suceden. Farmear. Cabrones. ¿Quién está ahí este? Das a teo. Dios. Ah. Dile una pregunta. ¿Cómo se le dice mongolo a uno de estos en su idioma? ¿Quién está ahí esta dijiste de esto? Vale. Mejor no se lo digo en su idioma. Es que le tengo un material del mono, ¿sabes? Me tiró una mierda. Ah, y justo el mono se que los coordina. Ya. Así nos va. A jala, jala, Billy y jala. Jala, jala, chupi y jala. El del mono es una mierda. Billy y jala. Mira, jala, cabrones. Mira, jala. Mira, mira cómo entiendes. Mira, cómo sabe decir cabrones. Es un cabrón. Este sabe mi idioma. Me está entendiendo todo. Está enterado. ¿Por qué dijiste cabrones? Yo nunca le he dicho cabrones. Eh. ¿Estás seguro de eso? Eso, capullo. Bájate. Ya. Eh. Bueno, tampoco te bajes. Muy grande. Súbete otra vez. Me voy. A ver si voy a cobrar. Este tío está mamadísimo, ¿sabes? Tío, no. Tiene más hombros que pecho. ¿Qué me has tratado de ir? Que sepas que me... Míralo como... Así nos va. Esto jala, jala, damos un mal rollo, ¿sabes? Parece que... Escucha, parece que no entienden nada, pero entienden todo. Son gente primitiva a la que estás tratando de intimidar. Obviamente entienden lo que tratas de hacer. Ya. Ya, ya. Por eso se ha quitado la camiseta, el Mr. Pechito. Mira, 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 mira. Tú te lo haces de clara. Mira, mira, cómo entiende. Mis problemas con él, tus problemas con él no son mi asunto. No, no. Yo me podría preocupar para seguir consiguiendo este elemento. Eso, eso. Jala, jala, farmear mucho más. Y yo a matar al bicho. Sí, por favor, retírate que le peguen un coletazo a tu nuevo vino. Ay, de verdad. La paciencia que hay que tener. Hala. Histe, Ica. Histe, Ica, eso. Cuidadito. Uf, me pito ya de aquí porque me van a acabar cobrando. Voy a sacar los copetes y me voy a quedar sol. Vale. Por lo menos ya sabemos que los sacan de golem. Más de cosas... Tiene mucha vida el golem. O bueno, me parecía que tenía como, no sé, tropecientos millones ese golem. No sé, no, tropecientos no, pero fácilmente... Dos, tres millones, cuatro millones sí que tenía porque le pegaban de... setenta, ochenta, noventa... Claro, pasé por aquí antes, sí. Algo tiene que tener. O sea, tiene que tener unos dos o tres millones seguro. Ahora mismo yo no tengo el momento para farmearlo por mí mismo. O sea, tengo que encontrar una fórmula de que ellos lo hagan o hacerlo yo, o encontrar una fórmula para hacerlo yo. Chandra, podría ser una solución. Chandra. Pero Chandra mismo no está en estado para combatir, ¿sabes? Creo que viene por allá. Un pasante con Zorin. Por ahí. Chandra podría ser la solución al problema, pero claro, Chandra mismo no está en condiciones de combatir y no está en condiciones de hacer nada en ese aspecto. Con lo cual no sé exactamente cómo vamos a plantear el tema de... de cazarlo. También habría que esperar otro detalle. Tenemos que esperar a ver si... si Gero mira el tema y me dice cuánto... cuánto recurso consigue sacar estas cosas, porque a lo mejor no consigue sacar tanto. Uy, consigue sacar un montón y no necesitamos farmear mucho. Que sería la clave. Pero bueno, creo que era por acá, ¿no? El camino. Me suena, sí. Tengo la esplanada esta. Lo que no sé si me tiré para abajo. No, no me tiré para abajo. Tengo ahí la nieve. Ya por aquí. Bueno, voy con cuidadito. No voy a tratar de no perder demasiado. No voy a tratar de no perder demasiado. A ver si llegamos a la base. Y podemos hacer algo. A ver... A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Se ha bajado por acá. Esto, esto. Ahí, ahí. Tenemos que bajar para acá. Y bajamos por aquí. Genial. Este no es el camino de Thorin, pero bueno. Por aquí más o menos recuerdo que podríamos recortar camino. Y ahora de aquí, es allí al fondo, a un poquito más la derecha. Donde lo podemos encontrar. A ver. Por lo menos no hemos visto el bicho ese gigante. Que... El titán de hielo, ahí al fondo. El titán de hielo, Dios. Además... Bueno, realmente tiene el hielo cerca. Qué raro estar yo aparcado. ¿Por qué? Es rarísimo que esté parado. Voy a acercarme un momento. Están moviendo, pero... Están mirando como para allá. Para el fondo. Vale. O estoy lejos. No sé. Lo bueno es que este bicho es rápido y tiene un sprint mamadísimo. Unas malas nos ha alejado a toda la hostia. Vale. Justo detrás de él. Este es el titán de hielo. Este es el titán de hielo del mapa. Ojo que se ha girado en cuanto me ha acercado. Loco. Me ha bajado sin querer. Cuidado que viene. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que viene. Voy a dejar tu cara para huir. No está agresivo. O no lo parece por lo menos. Hola. Todo bien, titán de hielo. No quiero perder el cochino de una hostia. Me voy a acercarme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No me confío en él. ¿O qué se echa para atrás? Oh. Me ha dado piedras. Es para mí. Bueno, no sé si me entiendes, pero gracias. ¿Vale? Vale. No sé qué ha pasado. No sé cómo este tío no se ha visto. Y nos ha dado las dos piedras. Nos ha dado dos piedras, gente. Estoy flipando. Estoy flipando. Vale, se va para la nieve otra vez. Han venido a cortarme camino para darme esto. ¡Wow! Estoy flipando un poco mucho. Bueno, vámonos. Dejémoslo. Que en verdad no sé por qué estoy en la pata. Que en verdad me han hecho teleport para la base. Pero bueno. No sé. En verdad siempre prefiero explorar un poco. Porque si no, nunca voy a conocer este mundo. Y no voy a conocer sus caminos ni nada. Y un día te voy a tener que esquivar. Te voy a tener que evitar algo. Me llevan la torta, ¿sabéis? Por eso me gusta un poco el tema de caminar y no ir siempre con teleports. Porque es que no lo conozco. No conozco el mundo. No sé lo que nos podemos encontrar. Pero ¡guau! ¿Por qué me ha dado el titán eso? Bueno. Entonces. Es porque sabe que lo necesito. No lo entiendo. Ha sido muy raro. Ha sido muy raro. No ubico el motivo del por qué no lo puedo estar dando. O sea, lleva tiempo sin aparecer. Me apareció el otro día. Me protegió de los bichos estos de los jara jara cuando me atacaron. Y ahora apareció de nuevo para darme el material que necesito. ¡Wow! Voy a acercarme por donde está la base. Quiero saber si por un casual. Ha vuelto el bicho ese gigante. Esperemos que no. Por el otro día pasamos. Sí, pasamos por acá. No recuerdo mal, subimos por acá. Es de aquí a la izquierda. Vale. Por aquí, ¿no? La casa. No, la casa está aquí delante. Casi, casi acierto, gente. Casi, casi, casi. Parece que no tenemos el bicho grande al lado. Vamos a ver. Está va a negar. Pero. Pero. Vaya, vaya tela. No está Jero. Jero. No. No está, tíos. ¿Dónde? Cabezona. No, cabezona está ahí. Para, tranquila. Jero. No. Se lo voy a dejar en el fabricato. En el action mastery. ¿Dónde se lo dejo el material este? No sé, se lo voy a dejar en este armario. Sí, aquí está el otro, mira. Lo voy a dejar, lo voy a dejar este. Voy a decir que tiene ahí esos. Lo voy a dejar aquí y ya está. Sí, vamos a dejárselo ahí. No, porque estaba pensando, digo, a ver qué... Ah, en el hecho, mira. Crossbone, Ballesta, T400, 431, 431. Mira, dos Ballestas iguales. Me he dejado esta Ballesta aquí, por cierto. Y estas flechas también se las voy a dejar en el armario. No me hacen falta. Tengo 500 flechas. Sí, para. Vamos a ir por lo justo. Vale. Pues. Gente, lo vamos a ir dejando aquí. No está Jero. Yo he pensado dárselo a Jero y que Jero, pues. Me dijese que bueno, que el Concha puede hacer más o lo que sea. Pero si no está, no podemos hacer nada. A salir a hacer cualquier cosa. En fin. A ver cómo nos va todo. El titán no lo entiendo. Nos ha traído esas dos piedras, no sé por qué. Los Jalajaras sabemos cómo tienen un sistema para farmearlo, pero todavía no encuentro un sistema para farmearlo. Yo no puedo esperar que me den uno y uno. O sea, quiero tener elementos a saco, recuperar la madura, quitarme esta mierda de madura y tener las cosas para poder enfrentarme a las cosas. Y no, no podemos hacer nada. Y tenemos que verlo de Chandra. Pero de Chandra estamos pensando que salga el análisis de Jero. A ver qué es lo que nos dice. De hecho, gente, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio, gente. Un saludo y hasta la próxima.